Hola a todos, mi nombre es Carolina Benítez, soy de tercero de BTP Informática, sección 1 del Instituto Gubernamental, Dr. Modesto Rodas Alvarado. El tema que les traigo hoy son los conceptos de Adobe Photoshop. ¿Qué es Adobe Photoshop? Adobe Photoshop es una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía que trabaja sobre un lienzo y que está destinado para la edición de retoque fotográfico y de pintura a base de imágenes, de mapa de bits o gráficos terrestres. Rasterizados, desarrollado y comercializado por Adobe System Incorporated, parte de la creatividad suite, compatible con programas como Illustrator, Insect y After Effects, etc. ¿Qué es una imagen rasterizada? Es una estructura o fichero de datos que representa una rejilla rectangular de pixeles o puntos de color, denominada raster, que se puede visualizar en un monitor de ordenador, papel u otro dispositivo de representación. Dibujo vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos independientes entre paréntesis, segmentos, polígonos, arcos, etc. Cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma de posición, de color, etc. Por ejemplo, un círculo de color rojo quedaría definido por una posición de su centro, su radio, el grosor de línea y su color. Aplicabilidad Adobe Photoshop se ha convertido en la aplicación estándar para el tratamiento digital de las imágenes. Las continuas mejoras han hecho de este programa uno de los más profesionales para la edición y retoque fotográfico. Las propiedades del color se definen como el tono, saturación y el brillo. Elementos del espacio de trabajo Barra de menú Barra de menú Por ejemplo, la ventana de gestión de color permite cambiar los colores de trazado, relleno, degradado y otras opciones. Esto ha sido todo por hoy. Y Adobe Photoshop es uno de los programas que más utiliza la gente, ya sea para fotos, por decirlo así, 3D. Es un programa donde uno puede usar nuestra creatividad y es un programa donde uno realiza los retoques de fotos como uno desee usando la creatividad de uno. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.